La Contraloría de Bogotá, a través de la Gerencia Local de Teusaquillo, realizó un comité de control social en el cual se capacitaron a 15 ciudadanos de la comunidad en el tema del Código de Policía. Y está aquí toda la ciudadanía, están los vendedores ciudadanos, están todos los miembros del Comité de Control Social, contamos con presidentes de algunas juntas de acción comunel y con la presidenta de Asojuntas de Teusaquillo. Los docentes calificaron como positiva esta capacitación liderada por la Contraloría de Bogotá. Pues la Contraloría, especialmente en su trabajo de promoción de la participación ciudadana en el control fiscal, hace que se vuelva un tema de crucial importancia para la convivencia de la gente en la comunidad y específicamente en la localidad de Teusaquillo. La comunidad que ha venido asistiendo a la charla del Código ha sido muy receptiva, aceptan mucho esta cantidad de normas que nos van a permitir vivir en convivencia y están trabajando no solamente en aprender sino en cómo socializar ellos también, en multiplicar en sus comunidades. Los ciudadanos de la localidad también se refirieron a esta jornada de información sobre el Código de Policía. Pues realmente salimos muy fortalecidos, muy contentos. Esta clase de ejercicios nos enriquecen, nos preparan para asumir los retos que tenemos como líderes comunitarios. Es bueno que la ciudadanía esté enterada de los cambios que está teniendo el Código de Policía, para nosotros estar mejor informados y saber hasta dónde van nuestros derechos y hasta dónde van nuestros deberes. La Contraloría de Bogotá tiene programadas nuevas capacitaciones para este año.